En esta cuarentena hemos estado haciendo algunos sorteos y algunos concursos, como fue el de los dibujos para los más chicos de la familia, donde se tenían que dibujar en el gigante. Hemos estado laburando en el nuevo departamento de historia y también seguimos con todas las tareas con las demás organizaciones del barrio, con las cuales conformamos la red Pueblo Alberdi. Bueno, es un poco extraño porque si bien estamos trabajando desde casa, quienes trabajamos en el club sentimos que trabajamos en casa y esa es la parte dichosa de poder ir al gigante todas las veces que no puedes, sea para reuniones o por las actividades. Si bien en el área de cultura activamos bastante en el barrio y particularmente voy bastante a la Piojera, nos gusta mucho ir al gigante, esa es la parte más dichosa de estar en el club de Cervegrano y bueno, es lo que más se extraña en este contexto. Mi nombre es Franco Rizzi del área de cultura de Belgrano, nosotros trabajamos sobre tres ejes que son la identidad de Belgrano, la pertenencia del barrio y de las instituciones que nos rodean y la participación a través de un grupo de socias y socias que tenemos como voluntarios del área. Estamos a cargo del museo del club, estamos a cargo de la biblioteca y de todas las actividades culturales y barriales que se realizan conjuntamente con otras organizaciones también. Gracias.